Hola, me llamo Luis Fernando y aprendimos hoy a matar a los animales, a matar a los tiburones, entre más a los tiburones martillos porque ellos son seres vivos como los otros. Entonces hay que matarlos porque ya se están estudiando. Hola, mi nombre es Christian Madrigal Rojas y hoy aprendimos sobre no cuidar los tiburones martillos ahora que se están extinguiendo y cuando hay que pescar un tiburón martillo hay que soltarlo y no matarlo. Mi nombre es Tatiana y con mi estudio aprendí que debemos hacer conciencia de los pescadores para que no hable esta injusticia porque estos animales son muy buenos y debemos cuidarlos demasiado y debemos de apreciar lo que tenemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!